Pues, posiblemente hoy sea nuestra última vez, muchachos. Esto como dijo Edgar Allan Poe, el enterramiento prematuro. Con ustedes, el invitado de lujo para cerrar temporada. Un aplauso muy fuerte para don Ignacio Santos de Telenoticias. ¡Ah, es que viene quitándome el brete, pero así ya! Peláez, ¿cómo estás? Dios mío, ya preocupado. Yo vine a conocer a los señores de Chilax. Gracias, gracias. ¿Cómo estoy? Preocupado, preocupado. Sí, creo que hay futuro con Hernán Jiménez. Muchas gracias, muchas gracias. Ellos me dijeron en la entrada. Oye, sí que... Estaban pensando, estaba interesante, muy buena idea. Hay que superarse. Oye, veo que sigues con eso del presidente, que no viene el presidente, y invitándolo y tal. Necesito a alguien influyente que lo haga venir. Yo no entiendo, yo siempre que lo invito va. Hasta hice una conferencia de prensa para que lo invitaran al debate. Gente, hasta acá el programa. Un aplauso para don Ignacio, por favor. Peláez, me encanta esto. Sí, seguro. Sí, porque yo cuando comienzo el programa viene la primera página y ya venimos con algún reportaje y ya yo siento que me están mentando la madre. No. Sí. En cambio aquí me aplauden. Sí. Yo sé que es a Chilax. Aquí todo lo que quiera, jefecito. Bueno, es un gusto. ¿Por qué viene tu mamá? Perdón. ¿Por qué viene doña Marta? Eh... Viene a vigilarte. Porque se le derrite lo senado. Para que no te portes... Para que no te portes mal. Esa es la verdad. ¿Eh? Mami, nada más quiero aclararle, Nancy le ganó la vuelta hace años. Sí. Solo para que se ubique, madre. Aunque... No, pero esto... Me contaron que estabas un poco atrevidito el otro día con mi mujer. ¿No? Ese fue el de Hannah Gavries. Fue el de Hannah Gavries. Ah, ya. Pero se lo apiaron, se lo apiaron. Le fue bien. Estoy seguro. Y bueno, y así... Y jugando con unas cejitas y... No, no. Ese fue el de Garnier. No, no, no era de eso. Garnier, Garnier. Fue el de Garnier. Era una peluca. Y con una cosa de los zapatos. No, no, no. ¿Eh? Usted estuvo viendo la media docena. Ah, ok, 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 ok. No, no, yo traté de verlo, pero yo siempre te veo. Yo siempre te veo en Qué Buena Tarde, en el programa que tienes con Guillo. Y... Y traté de encontrarlo ahí, pero no lo vi. Ay, ¿sabes qué? Ahí lo pasó. ¿Sabe qué es lo peor de este programa? Yo soy el imbécil que escobo los invitados. ¿Qué escobo los invitados? Yo hago mi lista de invitados, madre. Yo lo estuve investigando. Ahora, a las seis, comencé a buscar información de Peláez. Encontré varias cosas. Encontré una página que se llama... Pueden buscarla. Se llama... Sí Cultura. Y venía una descripción de su hijo, doña Marta. Más o menos era como García Márquez. Pobre García Márquez. Yo dije, ¿qué tipo? Al final, encontré la clave. Búsquenlo en Cicultura. Información proporcionada por Gustavo Peláez. No, pero sí hizo la tarea, don Ignacio, sí. Pero me quedé con una duda. En esa página, en esa página... Sí, sí. No lo vean. Busquen la página y van a ver. En esa página... Se pone... El niño Peláez. ¿Eh, Marta? Eso fue hace tiempo. Hombre. Le decían el niño Peláez. Don Ignacio. Hace tiempo. Don Ignacio, quiero recordarle que en algún momento me puede devolver el programa. Es que... Yo siempre he querido hacer un programa como este. Le daré la vuelta. Parece que no sabe lo de la segunda temporada. No le han dicho todavía. Yo vine a conocer el lugar. Y eso de que sin la lengua de Peláez... No. Sin Peláez en la lengua. Así se llama, cierto. ¿Sabes cómo? Y yo quiero que ustedes sigan acá. De verdad. Está fijo. Lo grabó, lo grabó, lo grabó. Y a su padre, y a su padre, que yo tanto lo admiro. Ojalá. También hay que darle un puesto en el nuevo programa. Se va a llamar Santos Olios. ¿Qué te parece, Peláez? ¿Qué me parece? No sé qué viene. Te voy a invitar al último programa. Cristian Mora. ¿Saben cuándo me invitaron? ¿Saben cuándo me invitaron a este programa? Ayer. Voy a aclarar. Seguro que se le cayeron como cuatro invitados. Edgar Silva le dijo, no, yo estoy en la Mundialista. En la revista Mundialista. No, don Ignacio, bienvenido al programa. Gracias por tan magnífica introducción. Bueno, no, es un honor, es un placer de verdad tenerlo acá. Es un gusto también. Yo he visto tu trabajo y realmente me gusta mucho. Tienen que ver más trabajos. De otras personas, de otras personas. Es una cortesía, Peláez. Estaba feliz, le voy a explicar varias cosas. Yo tenía, tengo todavía cierto miedo, ¿verdad? Por lo que pueda pasar. Pero a mí me habían dicho, yo había ofrecido el formato, don Gabriel Chacón, que es una persona aquí de ética. Conocido como el Garañón del Sur. Exactamente. No expliquemos por qué. No, porque la hora no lo permitiría. Sería como en tanda de 12 de la noche. Entonces él me había dicho, madre, yo creo que si yo le digo a Ignacio, él va, cuando yo le diga. Yo voy a ir a decirle, nunca pasé a la oficina. No, no pude. Y yo sí tenía muchas ganas de invitarlo, porque todo el país, bueno, yo iba a hacerle una introducción de usted, iba a hablar y todo, pero ya usted me dio mucho palo. Ya sé que se va a caer con mi programa y todo. Y usted sí lo va a hacer bien. Los Santos Olios se va a llamar. Me gusta ese nombre mucho. Los Santos Olios, esta noche. Estaba feliz de tenerlo por acá, porque todo el mundo conoce su faceta. De verdad, la persona que le informa a este país, es que sí y que no. Y eso es una responsabilidad que yo, duro, duro, porque uno cree. Sale de una ciudad y uno cree. No, 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 créame, crea que nunca he dicho nada que no sea verdad. Todo, todo. Puedo haberme equivocado, ¿no? La semana pasada se tiró una y todo. Como usted se equivocó. ¿Por qué? ¿Usted se sintió restaurado? Necesita. Juanca, este es viral. Este es viral. Este que empieza a dar vueltas, ya. No, no, no. Yo, gracias a Dios, analicé mi voto desde siempre. Yo no me dejé guiar por las encuestas, en fin. No, pero, por ejemplo, la semana pasada pasó algo curioso. Usted saca uno de estos editoriales, se viraliza, y todo el país le hace muchísimo caso a lo que usted dice. Esa es responsabilidad. Usted se acuesta tranquilito en la noche y dice, nada, sin mi amor, hasta mañana. Como todas las parejas que se despienden, ¿verdad? Y usted se acuesta y piensa... A ver, Peláez. No, pero, pero... Dispara, Peláez. Usted se acuesta y dice, híjole, yo le acabo de decir a este país, lo que yo pienso, pero que es el reflejo de miles y miles de costarricenses que le hacen muchísimo caso, que dice, esta es la noticia, acuéstense analizando esto, como la semana pasada, con el editorial. Bueno, yo lo que hago... Mi mayor preocupación cada día es dormirme tranquilo. Créeme que es totalmente verdad. Y, bueno, yo no pienso en eso, si es mucha gente quien lo piensa o no, o lo comparte. Mi obligación a veces, y lo hago muy de vez en cuando, es, pues, dar una posición editorial. ...compras hasta el próximo, por el pasado. Por aquí vamos. Vea, tenemos... ¡Uuuh! ¡Hombre, qué bien! Tenía pelo, mira. Era un tipo... No, no solo pelo. ¿Eso qué es? Son solo piernas. Era guapo. Sí. Y ahora es muy guapo. Gracias, Peláez. Gracias. Mira, ese fue un reportaje que era la primera cámara escondida que se hizo en Costa Rica para denunciar los choriceros que vendían licencias. Hombre, ¿só dónde fue? ¿Ese es su hijo? Sí. No, pero no, ese sí tiene un... ¡Qué bien! ¿Dónde conseguiste todo eso, Peláez? Para que vea. Y no sabe lo que falta. Muy bien. Hay un video que no sé. Vamos a esperar que sean las 10 para tirar algo. A las 10 faltan 25 minutos. No, pero ¿cuántos años ya en el periodismo, Ignacio? Desde... De ser factificada. Tengo el dato, pero a veces se me va con la edad, entonces ya. Desde el año... Comencé en el año 86. El año entrante caí en la cuenta que cumplo 30 años de ser director de medios. 30 años ya. Nadie diría que tengo 42 años. En Telenoticias. Sí. Tengo 56. Pero me calculan 55, Peláez, a veces. No, ¿cuál 55? Le voy a decir... Me calculan 55. Usted lo toma como un chiste. Sí. Mi mamá, de verdad. Es que mi mamá... Mi mamá está acá. Mi mamá es fanática. Yo la vi, la conocí ahora, doña Marta. Doña Marta, siempre la pone en vergüenza. Sí. Oye, respeta a tu madre, Peláez. No, no. Mira, si está... No la tomen. Deja de molestarla. La van a tomar, la van a tomar. Deja de molestarla. No, mi mamá me llamó porque normalmente yo... Ella sabe que hay un servicio de Uber en el país. Sí. Pero yo soy Uber. ¿Haces eso? Y yo con todo el cariño... ¿Y ahí sí te va bien? No, tampoco. Entonces, este, ella me llama. Mi mamá siempre es... Gustavo Adolfo, ¿usted por dónde está? Y yo, mami, aquí en San Antonio de Belén. ¿Gustavo Adolfo se llama? Ay, sí, la cagué. Ay, pero es parecido, ¿verdad? No, yo lo investigué, ¿eh? Gustavo... Gustavo Adolfo Peláez Sierra. Dios mío, un aplauso para un... Este sí es un periodista, ¿verdad? Un aplauso para Ignacio Rodolfo. Don Ignacio Rodolfo. Y a mí me encanta... A mí me encanta memorizar cosas. No. No, 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 no. Hay unas cosas que no voy a decir que me he enterado porque por respeto a Yumay. Su esposa. Sí. Todo el respeto y... Sí, mejor no. Ella sí es una persona de ese. Mejor no. Pero sí, 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 sí. Y también. Yo hago... Investigué todo y vi todo. Estuve una hora. Me hice un... Un pelalólogo. Pero le voy a pedir un favor. No investigue más. No, 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 no. Me pueden quitar la nacionalidad. No, pero cualquiera se equivoca. La empresa. Muy chiquito. ¿Y ya tienes cédula? Sí, ya tengo cédula nacional. ¿Te la digo? Don Ignacio. Y entonces... No, no, no. La cédula de Peláez. Es que yo tengo... A mí me hace gracia. Con razón. Con razón está ahí en telenoficios. Mi mujer se asusta cuando... Vamos, ¿verdad, Nana? Que vamos... Y yo le digo, ahora nos pasó el carro de la placa tal. ¿Verdad? A mí me encanta memorizar cosas. 8, 0, 11, 0, 0, 99, 8. ¿Sí o no? Y vean eso. No, no, no. Vean por lo que no le van a dar la segunda temporada. Yo me sé su cédula y él no se sabe mi segundo nombre. Rodolfo. Esta. Ok. ¿Cuándo nací? El día que su mamá terminó la labor de parto. Ah, claro. Y él estuvo, caminó ahí en la edad y tuvo la labor de parto y pa, llegó la cita. Tú el 26 de febrero del 79. ¿Conmigo? ¿Sabe hace cuántos años fue eso? 39 años. Tres meses y siete días. Dígame que no. Yo hice mi trabajo. ¡Vamos a un corte! Yo hice mi trabajo. ¡Por favor! Yo hice mi trabajo. ¿A quién he traído aquí? Ignacio, ¿a usted no le da miedo? Le tengo unas preguntas después. ¿Nancy ayer respiró 8,933? Falso. No, no. 200 menos. No, pero... No, pero a mí me encantan. A mí me encantan los recursos mnemotécnicos. No, pues usted tiene memoria prodigiosa. Me encanta, me encanta. Me encanta ejercitar la memoria. Será porque me da un tremendo pavor a que conforme pasen los años pierda la memoria. Entonces, la ejercito. Pero así es muy difícil que en los debates, en las entrevistas, en todos esos momentos, lo agarren a usted en la vuelta. Pues, es que a mí también me gustan las entrevistas sin tener nada, como lo hace usted. No, no, de verdad. No, 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 no. Me explico. Sin forro, sin forro, sin forro. No, no, sin forro. No, no. Es que creo que la entrevista sale mejor si no tienes un... Unión de entrevista. Yo, yo, yo... Y yo veo que usted también lo hace. Son los patrocinadores. Mención. No, no, no. Patrocinador. Motel Nube Azul. Esa es la que queda por el canal. No sé, dígame usted. No sé, me han dicho. Me han dicho. Me han contado. No, 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 veo, veo que no, que tampoco tienes apuntes. La entrevista más rica es la que sale, la que surge, la que se desenvuelve sola. Cuando yo traigo a mis invitados y no me pasan como una planadora por encima... No, pero me fascina que esté acá. Gracias. A mí también. A mí me encanta... A mí me encanta no preocuparme por la entrevista. Yo normalmente sé el invitado, leo la información y yo hago mis llamaditas, por ejemplo. Sopitas no, ¿verdad? Solo sopa de cebolla. Nana, te llamó este tipo ahora también. Te está llamando, ¿eh? Yo tengo lo mío. Me gusta la sopa de cebolla. Me gusta lo mío, ¿verdad? Me gusta la sopa de cebolla. Béisbol, solo béisbol. Béisbol amante del béisbol. Me encantaba el béisbol y el tenis. El béisbol supongo que es una tal Cuba. Sí, 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 claro. Y aquí... Aquí jugué, aquí jugué durante varios años. Con los otros tres que jugaban aquí nada más. Sí, sí. Éramos como cuatro o cinco. Sí, más o menos los que ven tu programa. Mentira, lo ve mucha gente. Me consta. Me consta. Mami, él es Ignacio. Bueno, este... Usted se vino de... Porque me imagino que la familia salió, su papá y su mamá. Golpe, revolución, fieles, vámonos. Bueno, mi padre... Vimos los hijos... Mi padre siempre fue un hombre de izquierda. Luchó contra la dictadura de Batista. Ahí están las fotos jovencitas. Ese era yo... Eso es en las vidas. Hace como... Sí, ahí estoy yo. Eso fue hace como 30 años. Mira eso, con barba y con bigote. ¿Quién te dio esas fotos? ¿Tú te estás viendo con Nancy ahora? La graduación de la escuela. ¿Cómo consiguió esa foto? Esa es mi madre y mi hermana. Esos no son fotos, son daguerrotipos. Daguerrotipos, sí. Eso los hizo Daguerro. Fueron los primeros que hizo allá en París. Exacto. Sí. Se vinieron... Pero él era de izquierda. Sí. Sin embargo, no se quedó... Bueno, como mucha otra gente que no compartía el rumbo que toma la revolución y termina preso. Por sus ideas, yo conozco a mi padre en la cárcel y posteriormente decide venir para acá porque había oído en la cárcel, había oído sobre Costa Rica. Además, admiraba mucho a don Pepe. Entonces, dijo... Y dijo, vamos para allá. Además, no le hacía ninguna gracia ver a su hijo matando chinos o que lo mataran en un arrozal vietnamita, ¿no? Sí, sí, no. Y él no veía a los Estados Unidos con muy buenos ojos. Escuchó las historias que yo escuché en Colombia hace 20 años. Y nos vinimos para acá. Como usted se vino. Sí, sí, sí. Yo me vine... Como se han venido tantas gentes a este país, en el caso de mis padres, y espero yo también, tengo 48 años de estar acá, de agradecerle a este país la acogida que nos dio. Totalmente. Un aplauso. Y es mi país, además. Somos... Prácticamente somos iguales. Pero, tú tienes tres hijos. Sí, no siga a un niño. Yo tengo dos. Y no, y eso es... Ahí fue donde yo dije, definitivamente, además de que yo amo profundamente este país, es el país de mis hijos. Este también es el país de mis hijos. De Rodolfo y de María Luisa, igual que de Gabriel, de Mauricio y de Daniela. Avísenme cuando se vaya. Mira, sí, sí, sí. Qué increíble, de verdad. Está comenzando esto. Toda mi admiración, porque... Que dice que a nosotros no nos conocía. ¿Cómo que no? En los próximos 15 minutos. Dele chance, dele chance. Más, pueden... Hace rato pueden tocar algo para que relajen. Es que yo no sé seguir con Don Ignacio, con usted, la verdad todavía no sé qué hacer, a quién apoyar. ¿Están pensando? Para santos óleos, cuento con ustedes. Para los santos óleos. Vamos a dar los santos óleos los martes a las 9. Andamos buscando utilero para nada a los chunches. No sé si se interesa. Ah, me avisan y yo me voy. No, no, son momentos. No, no, y además hay gente simpaticísima como... Ahora que estaba afuera, me topé con el de los autógrafos. ¿Cuál? El chico de los autógrafos. Me pidió 3 autógrafos. A mí no me han pedido ni uno. No, no, a mí... No, no, a ver... Perdona, pero voy a hacer el cuento. Me pidió 3 autógrafos. Digo, qué raro, me sentí muy halagado. Digo, ¿para qué 3 autógrafos? Digo, no, es para cambiarlo por uno de Dudley Lynch. Ok, esa es la estrella ahora. Pero me dijo que había pedido 6 tuyos para uno de Hernán Jiménez. Y 7 para uno de Edgar Silva. ¿Qué te parece? Pues lo más, ¿verdad? Sí, tal cual. Si me han contado que tiene un humor, don Ignacio, una cosa... A mí me sorprende, porque de verdad quería hacer la entrevista, porque de usted se dicen muchas cosas en el país. Hombre, me han inventado cada verdad. Este es amigo de Jair Cruz. Esa frase se la ha escuchado Jair Cruz. Usted es uno de los 3 personajes más imitables del país. Hernán Medford, usted y Amelia Rueda. ¿A usted le molesta que lo imite? Mucha gente... ¿Para nada? ¿Alguien que se ponga las cejas un día en tele una vez? No, 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 no. Normal me pasa la plata una vez al mes. Ok, normal hecha ahí la... Creo que ahí está la franquicia. Ahí está, vea. Cuando se vieron... La pasé bien esa vez. ¿Esa vez sí la pasó bien? No, no, siempre la pasaba bien en ese programa. ¿Quién quiere ser millonario? El famoso personaje Norval Calvo sentó al presentador del popular programa La Silla Caliente. No hay algún momento en el que usted vea algo, digan, o que comente, ya se están pasando, o ya me están caricaturizando de más, o siempre es como una onda. Es parte de las reglas de juego. Yo la verdad es que me parece bien. Nunca he visto nada o nunca he escuchado nada particularmente desagradable. También debo confesar que lo escucho poco porque yo a esa hora estoy trabajando. Estoy armando la edición de La Siete. Pero creo que es parte de las reglas de juego. No le molesta. Por su tipo de humor, creo yo, no habría como que ponerse en esa posición de... ¿Qué pereza que todo el mundo esté o hablando o molestándome? No, es que no lo veo como algo, no me incomoda realmente. Y nunca ha pasado nada, nada desagradable. ¿Por qué? ¿Me vas a imitar? Nunca, nunca lo haría. Nunca, jamás. Nancy. Voy a necesitar... Ah, bueno, sí, Nana, me dijiste que también estaba imitándome. No, no, no. Y además que se puso a bailar contigo. Ey, ahí está el moradito. No, Nana. Nana, no volvés ya al programa. Venías para la segunda temporada, ya no. ¿Cuál es la segunda temporada? Gente, pronto un streaming desde Michoza. No se lo van a perder, va a estar muy bonito. Eh, don Ignacio, ay, tengo preguntas. El público aquí no perdona. Dale. Entonces, usted responde lo que quiera. Lo niego todo, como dice Sabina. No, y lo que no, va a quedar muy mal al aire, porque va a tener que responder. Vamos a ver. Espérense, a ver si esta cochinada carga algún día. No cargó. Entonces... Invéntate algo. Haz tu trabajo. No, había varias preguntas, me acuerdo de algunas. Haz tu trabajo. Tú viniste a preguntar. Ah, no, aquí ya me está hablando Dios. ¿A usted también le habla Dios cuando está allá en la edición? De vez en cuando, pero el mío es más terrícola, se llama Gato. Ok. Sí, me habla por acá. ¿Y usted no pone la cara que pongo yo de, verdad, qué? Y me voy para... No, 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 ya. Yo todavía no lo logro. Ya, ya, ya más o menos me acostumbré. Fue 30 años, ya usted se acostumbró. Sí, un poquito más. ¿Y usted no le ha pasado que está ahí, está dando una noticia y de pronto le cuentan un chiste? ¿Y se tiene que cargar de risa? Yo generalmente soy el que cuenta los chistes. Ok, no, no le pasa al revés. No, 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 no. A veces lo han hecho. He tenido compañeros que son realmente muy divertidos. Y a veces en algunos programas tenía uno que me probaba. Entonces estaba a veces en un editorial y comenzaba a decirme, no hombre. Oh, te enojaste ahora. Y yo seguía hablando, ¿no? Y el tipo hablándome al oído. Ey, ya lo echaron de tener risa. Señores, vamos a un corte, ya venimos. Está Ignacio Santos, el jefe, aquí en la casa. ¿Viene? Él me dirá. Sin fila y sin la lengua, sin fila y sin la lengua. No, pero es el... Santos óleos, Santos óleos, Santos óleos, Santos óleos, temporada. Para ti. Oh, yeah. Santos óleos, Santos óleos, Santos óleos, Santos óleos, para ti. ¡Ya está! Contratados. ¡Grande! Contratados. Ya, ya, ya. Vamos. Y al primero que vamos a invitar es Hernán Jiménez. O sea, muy bien. Iniciativa. Ay. Perdón, Peláez. Las leyes del mercado. Ya sé, ya sé cómo se siente Jonathan McDonald. ¿Cuál es el pronóstico, Peláez? No, el pronóstico es... Para la CL. Yo, yo tengo un problema, don Ignacio, le voy a decir la verdad. ¿Cuál? Yo me volví absolutamente costarricense. Lo comprobé hace cuatro años en Brasil. Este, y con la CL yo no puedo ser objetivo. Yo tengo mi problema con la CL porque aunque vaya mal preparada, aunque venga aquel machillo, tiene argolla, lo que quieran, yo no puedo pensar. Si usted me dice pronóstico, yo le voy a decir tres ganes por marcadores abultados. Yo voy a soñar con bailes a Brasil. Yo voy a pensar que el tercer partido lo juega a la suplencia. Yo soy así. Yo soy así con la CL. Se burlan de mí. Mis compañeros, por ejemplo, en el programa El Mañanero. Lo puede escuchar cuando quiera, en Teletica Rayo. Necesito para ir. Pero tú no estabas en el manicomio de la risa. No. Nosotros estamos en los 40 y tenemos contrato varios años. Dos. ¿Con los 40 o con las 40? No, los 40. No entramos al código policial. ¿Tú saben qué significa en clave policial? Me contó un primo. Pero, este... Tú no con las 40. No, no. ¿Y si juega un día Costa Rica y Colombia con quién irías? Ya me han hecho una pregunta. Bueno, te la repito. No muy original. No, no lo original. Pero, pero, ¿para qué esas preguntas? Digo yo, para... ¿Verdad que con el público hay que quedar bien? Sí, sí. No, lo he dicho abiertamente. A ver. Si se diera la oportunidad, yo iría con Costa Rica. Ya sé que ahora no me van a entrar mi esposa Michosa. Ok. No, pero... Yo voy a interceder con... Voy a interceder con don Ricardo. Y ya no le hago arepa. Y huepú. Sí. Usted piró, no sé qué. Se le sale lo paisaje. A colgar los guayos, ¿verdad? Como dicen ustedes. Mi mamá... Se acabó. No, le voy a explicar. Voy a hablar con don Ricardo Lozano, el... El embajador. Se siente amigos importantes. Lo conocí el otro día. Para decirle que no... Que no tomen represalias. Sí, por favor. Dígale que yo soy Tuanes. No, le voy a contar. Y esto lo digo con mucho amor y con el respeto al pueblo colombiano que ve el programa y a mi familia. A mi familia no le gusta... Cuando hay partido de Colombia, en la eliminatoria hubo un día había partido Colombia y Costa Rica al tiempo. Y todos se fueron a ver el de Colombia. Yo fui a ver el de la serie. Yo le tengo un amor profundo a la serie. Yo me enamoré envenenadamente de este país. Y lo comprobé hace cuatro años en Brasil. Cuando eliminaron a Colombia, yo estaba viendo el partido de Colombia contra Brasil. Estaba trabajando. Bueno, hice unas tomas ahí para el canal. Dice que ya quebró. Trabajan los chilacs. Bueno. Sapos que ya tienen canción y todo, ¿verdad? Los santos óleos. Entonces, se los resumo. Veo el partido de Colombia y me dio tristeza. Tengo que admitirlo. De que eliminaran a Colombia. En la forma en que lo eliminaron. Pero fue como, bueno, ahí en el... Lo vi y dije, qué lástima. Terminé de comer. Pagué. El día que a la serie la eliminaron, Natalia Álvarez. Vaya preguntarle a Natalia. Me recogió de la arena de Copacabana porque yo lloraba y lloraba desconsoladamente. Yo no podía creer que nos hubieran eliminado. Y ahí me di cuenta de mi profundo amor por la selección nacional de fútbol. Que va a salir subcampeona de este Mundial. Muy bien. Muy bien, Peláez. Porque no podemos ir a quedar campeones ya. Pero somos subcampeones. Yo con un subcampeonato me conformaría. ¿Cuál es su pronóstico? No. No, si con hace cuatro años casi despedazamos el país. Imagínense ahora. Cervecería va a trabajar al triple. Su pronóstico. Están poniéndole velitas a la gente de la cervecería. Su pronóstico para el Mundial, don Ignacio. Yo creo que vamos a pasar a la segunda ronda. Pasamos a la segunda ronda. Sí. Pero bueno, la segunda ronda, si los cuadros son como pareciera que podrían ser, tendríamos que ir a jugar contra Alemania. ¿Quién es Alemania? ¿Quién es Alemania? Es lo que yo decía. Es lo que yo decía. Bueno, vamos con preguntas porque se acaba el tiempo. A ver. Y hay que aprovechar su presencia acá. Porque es la última vez. Pero además, y tú, las preguntas no son ni tuyas. No, esto es de Twitter. Te las mandan. De Twitter. Arroba Dicalv. Dical. Con el hashtag sin pelas con Nacho, que ya es tendencia a nivel nacional. Un aplauso para don Ignacio. Usted sabe, usted sabe qué decía Camilo José Cela. El gran escritor de viajes, crónicas, novelas, de todo español. Le decían, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es algo que haces tú, hablando él al entrevistado, y por la que a mí me pagan. Eso hago yo aquí. Exacto. Yo estoy siendo explotado por ti. Para si encomiendo la estampa del programa, aquí me quedo. Señores y señores, primera pregunta. ¿Te rebajaron? Como no soy Hernán Jiménez. Veo que está posicionado, ¿verdad Hernán Jiménez? Un buen amigo. Dice, sin pelas con don Nacho. ¿A quién lo tratan de Nacho usted? Adelante. Después de tantos años en Costa Rica, no ha pensado algún día en incursionar en la política. Cosa que es fenómeno en Latinoamérica. Sí. Que los periodistas, después de muchos años... Bueno, vi que alguien a quien usted mira mucho, está hablando de que podría ser candidato, que es Tinelli. Sí, ahí vi. Andan diciendo que puede ser, anda hablando mal de Macri y quiere... No, yo amo profundamente mi trabajo. El periodismo es un estilo de vida, es lo que a mí me da satisfacción. Y yo realmente creo que no tengo ni temperamento, ni ánimo, ni pasión para la política. Yo estoy muy bien donde estoy. Usted se... Ahí se... Aunque el pueblo se lo pida. No, no, no creo que tampoco me lo vaya a pedir el pueblo. Imagínese que haya llegado. Pero a mí lo que me gusta hacer y lo que creo que hago bien es esto. Mi trabajo. No, y además tengo el privilegio de trabajar con un grupo de gente formidable, en una empresa realmente ejemplar. Y me siento muy bien. Llevan 10 mil costarricenses a este... El país está hecho un pacho. No, no, no. Queremos a don Nacho. No, no, no. Digo, muchas gracias. Bueno, no... Además, ¿qué tan bien? Está el tema del noticiario, ¿no? Y santos óleos a partir de... ¿Qué es? En dos meses, ¿no? Yo no sé por qué me huele a que sí viene el programa. Ya de tanto, te lo estás creyendo. Arroba JulioSZ06, le mando un saludo. Dice, ¿cuál ha sido su entrevistado más incómodo aparte de Fabricio? Pero Fabricio no fue incómodo. No, lo ponen acá, lo ponen acá. No, sí se veía, él se veía majadito de huevos. Bueno, no sé. No sé él, pero yo no... En Café Política se veía como... Usted lo disfrutaba, pero el más era como... Oye, ni un whisky le tiraron ahí a ese pobre muchacho. Un entrevistado realmente difícil, a quien respeté mucho, es a Rodrigo Carazo. ¿Era difícil? Sí, era difícil. Él tenía una facilidad para la entrevista formidable. Además, tenía un recurso que a veces muy poca gente tiene. Cuando haces una pregunta difícil, ¿sabes lo que hacen alguna gente? Yo no debería decirlo, porque después me lo van a hacer a mí. Claro. Te contestan con una pregunta, mientras ellos se cuadran. De la escuela de... Don Rodrigo era formidable. De la escuela de Juan Diego Castro. Un gran... Un gran... Un gran... Un gran hombre y un gran entrevistado. Este no está aquí en Twitter, pero este lo hago yo. ¿Usted no quiso meterle un manazo a Juan Diego en algún momento? No, 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 no. Es que ya era muy necio ahí en los debates. Yo lo veía... Yo lo veía a usted disfrutando las preguntas. Y Juan Diego siempre era... Si no le dieron un manazo a los candidatos, ¿por qué se lo iba a dar yo? Sí, ¿verdad? Además, no le dieron ni un... Ni el frasco ese de... En Guaje Bucal. No le tocó nada. Se lo dieron a Antonio. Pobrecito Antonio, ¿verdad? Brindaron por él en esta... ¡Cállate! En esto, ¿no? Hombre, y aquí fue... Verdad que aquí fue donde se acostó Oscar López. Sí, aquí... Y la toma que bonita y todo... Pero hasta el día de hoy, nada que ve ese video. No, no, yo creo que está... Debe estar acostado en una banca del Ministerio Público. Porque dicen que... Por temas esos de la política. Vea, aquí hay pregunta que nos hacemos todos en la choza cuando termina el debate. Esta la... La voz del pueblo es César Salas. Pero aquí es. Cuando termina el debate, los candidatos no pasan por el lado y dicen... Hasta luego, Ignacio, cari... Bueno, no hay alguno que haya pasado así como... No, 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 no. Yo siento que son muy profesionales. Ellos saben que cada uno está haciendo su trabajo. No hay ninguno. No. Pero siempre es muy cordial. Entre todos. Tal vez no es tan... ¿Alguno que lo deje con la mano estirada? No, 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 no. No ha pasado. No tan cordial como, digamos, fuiste tú con Nancy en el programa. Dice por acá... Pero tampoco hay ninguna grosería, ¿no? Bueno, eh... Bueno, aquí hacen otra... Uy, madre, pero es que reventaron, ¿no, eh? ¿Ah, sí? Dice acá... Don Ignacio, ¿qué se siente ser el hombre maduro más guapo del país? ¡Hombre! Estoy de acuerdo en un 50% en lo de maduro. En el set, un montón de gente decían... ¡Uy, Nancy! Eh, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿Cómo no, no, no? Si ahí lo dicen. No, no, pero no. Yo no. Hombre. Es que molesta. Con esta panza, estas canas, ¿no? Bueno, dicen que... Esa cámara... Esa cámara... No, esa es la cámara, ¿no? De... Cele Guzmán. Esa cámara está... Últimas preguntas, Cele. Fíjate, en esa cámara se me están viendo canas aquí. ¿Arriba canas? Arriba canas. Aquí, aquí, todo esto es canas. Y ahí saliendo, ya hace el pelo para afuera. No, pero es que es arriba canas y abajo canas. Tú sabrás, Peláez. Dice, dice... Yumai, va con ganas hoy. Mori, llego temprano hoy. Bueno. Duerma a los niños. Ojo con esta pregunta. Duerma a los niños. Usted me dijo si respondió o no. Y vea, le voy a mostrar. Raquel Chanto. ¿Usted sí es metida, Raquel? Raquel. Arroba Raquel, dice, ¿qué es la 26? Dice... Don Nacho. Sí. Discúlpeme la pregunta. Vamos. Pero usted, ¿cómo piensa casarse con Nancy? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde yo? Y Chilax va a tocar en la boda gratis. Y Manínez será caminando. Espera, espera. Hombre, mira, no... ¿Quiere que acabamos el programa ya? No, no, está bien. Yo siempre digo, cuando me hacen esa pregunta, que le he ofrecido matrimonio cinco veces, ocho veces, ya, para ver si dejan la necedad, ¿no? ¿Ellos? Los que preguntan. Los que preguntan. Raquel no, pero el tema con Raquel es diferente. Es que hay una historia detrás. Ah, ok. Pero bueno. Esa reunión de familiares donde... Dice, decía Oscar Wilde, que solo hay... Dos, y solo dos tipos de matrimonio. Los que terminan bien, y los que duran toda la vida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además, las estadísticas dicen que de cada dos personas que se casan, se divorcia una. Nosotros somos felices así. ¿O no, Nana? ¿Sí? Pero tenemos... No, 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 vamos. ¿Le damos la exclusiva al señor Peláez? No. ¿Me das? Sí. ¿Es en serio? Dios mío. ¿Lo decimos ya de una vez? Dígale. ¡No! A ver, dale. Serenata, 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 serenata. Ven, para la descienda. Que se acaba la temporada, no importa. Ven, ven, ven. Que emoción. Ven, ven. Hoy es el eco enamorado de mi voz. Nana. Sí. Dale, sigue, sigue con esa. Escuchalo muy bien que es para ti, Nana. De Ignacio. Piensa corazón. La exclusiva. No. Ok. Lo decimos a dos. ¿Cuándo? Nos ganamos. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos? ¿Cuándo nos dé la gana? Pero si así estamos bien, ¿para qué nos vamos a casar? Porque yo quiero ir a una oa. ¿No estás casado? A una oa de ricos. Pues búscate otros. Ya somos amigos. Ya somos amigos. Búscate otros. Quiero comer bien. Búscate otros. No, no, tienes razón. ¿Tú te casaste? Sí, por lo civil. Fue una marihuana. No, no, güey. Yo, yo, a veces a mí me preguntan. ¿Cuántas veces te has casado? Yo digo, una. Pero hace muchos años hubo una fiesta en La Habana. No se puede contar. Veníamos de, fuimos a una boda. 2002, 2003. Yo todavía quedo con la duda de que si no me casé esa noche. Ok. Me gustó lo de los santos óleos. Bueno. Mira los santos óleos. ¿Cómo vamos a conchilar? Va al programa en Teretica. Ya pronto vendrá. Yo, yo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Sabes qué podemos hacer? Sí. ¿Tú sabes lo que es a la limón? ¿A la limón? Sí. A la limón es como los toreros, a veces hacen toreo a la limón y es que entre dos torean. O hay poemas que son a la limón. Es cuando dos personas... Mira, me faltó la musiqueta de... ¿Se acuerda que usted... Cuando usted habla en el Banco BST presenta. Sí. Valga el anuncio. Te propongo que hagamos el programa los dos, pelas. A la limón. Ah. ¿Eh? ¿Puedo ser su patiño? ¿Cómo? No, no. Somos los dos. Los dos iguales. A mí yo no creo en eso. O sea, usted va a hacer el programa y cuando usted no pueda yo voy. No, 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 no. Lo hacemos entre los dos. Ya me ha pasado. Invitamos a alguien y más bien lo sentamos allá. Yo lo que sea, lo que sea. Mejor no seguimos así porque van a inventar historias, pelas. No, no. Cuéntale, yo tengo una tarjeta de presentación que diga con Ignacio Santos. Y yo con... Sin la lengua de Peláez. Ignacio, venga que le va a dar un fuerte abrazo y un aplauso porque hoy te invitamos mucho el programa. Yo lo disfruté más. Invitado. Me divertí mucho. Invitado de nuevo. Y te felicito por tu trabajo. Lo he seguido. Es que es grande, guapo, maduro. No, 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 no. Y se aprende todo de memoria, madre. Pero yo soy más alto, tú eres más grande, Peláez. Oh. Peláez. Don René, ya podemos despedirlo mañana. Voy a insistir en lo de la segunda temporada. Y tal vez postergar Santos Olios para el año entrante. Ojalá, ojalá, ojalá. Si se puede, eso sería un bonito detalle. Eh, muchas gracias. Un aplauso para Ignacio. Que aceptó la invitación. Qué bueno que la pasó bien. Vea. Oficialmente aquí. Me da la gorra. Antes de despedirnos, espérense porque aquí hay gente que vea. Este es el cheque. Holistic Therapy Spa. Ahora le dije, y dijo, Ignacio, dijo, no, utilízela usted. Esta mejor me voy a dejar. Pero para qué es eso. Es una limpieza facial. No, pero en el caso mío es como perfumar un chancho, Peláez. No, no. ¿Quién quiere esto? Una chica. La chica ya. ¿La quieres tú? ¿Se lo puedo regalar a ella? Esto es suyo. Se lo... Se lo regalo. Es que a estas alturas es una limpieza facial. Don Ignacio. No. ¿Regalamos su celular? Lo que quieras. No, pero debemos hacerlo a la chica. De verdad. ¿Cómo te llamas? Melisa. Ah, no puede hablar. Melisa. Ah, no. Es que ahí le ponen personas a Melisa. Es mi hermana. No. Estaba en el público. Ah, ok. Melisa. Que lo disfrute mucho. Gracias. Si es mentira y es una cosa falsa de Peláez, me avisa. Para denunciarlo. Le mandamos a Graybin Moya. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No, no! Te mandamos a Graybin. ¡No, no, no! ¡No, no! Ese fue uno de los mejores chistes que hizo Porciónzón en el Chinamo. A Graybin no. No sé por qué dijo. Digo, dice Porciónzón. Eso es más feo que le toca en el timbre de la casa y uno se asoma y está Graybin Moya con una cámara. Es lo peor que le puede pasar a uno. Sí. Ya llegó ahí a la empresa. Bueno, en fin. Sí. Te andaba buscando, Peláez, yo lo sé. No, dejémoslo. Pero yo después hablé con él. Lo vamos a dejar para otro día. Qué bueno que le haya pasado bien. Le deseo lo mejor con Nana, que también fue una excelente invitada a la vez pasada acá. ¿Cómo no? No le digan a nadie cuándo se casas, siga siendo feliz. ¡No, hombre! Y usted síganos contando toda la realidad nacional como la hace ahí. Es que es bueno que no se va a meter a la política. No, hombre. Para que siga siendo amigo de todo el mundo. Pero yo creía que tú eras amigo y que tú eras una... Sí, pero no. Para darme esos deseos, Peláez. Aquí invitado cuando quiera, desde que haya temporada. Cuando quiera, va a ser invitado acá. ¿Ok? Muchas gracias. Un placer. Chau, mi gente. Gracias, gracias.